Cuando esto arrancó, arrancó como una posibilidad de hacer un evento que se desarrolla en temporada baja para mover al turismo internacional que tenía un batiz fuerte, sin dudas, de lo cultural, ¿no? Pero era un evento más que se iba a realizar en Iguazú y ese evento más pasó a ser el evento. Es la gran vidriera internacional que tiene la Ciudad de las Cataratas en materia artística, ¿no? Cultural. Y con esa característica, ¿no? Que es una semana de música, de cultura, de experiencia que uno puede vivir allí y que realmente ve los hoteles, las plazas, después, bueno, lo que era en su momento el patio del Sheraton, ahora el Parque Nacional, pero más allá del escenario, ¿no? Es lo que uno puede vivir, esa interculturalidad que se vive ahí en la Ciudad de las Cataratas es realmente fantástico. Así que por eso estamos muy felices de hacer nuevamente una presentación más de este Iguazú en concierto, de estos 10 años, y con la característica de que, bueno, este año se hace en el mes de junio, ya va a ser la antesala para nosotros de lo que es la temporada de invierno también, así que estamos trabajando mucho en la promoción nacional, internacional, pero sin lugar a dudas, como decía Ivonne, tenés que invitar a los misioneros. Y esa es la convocatoria de hoy, ¿no? De invitar a los misioneros a que vayan, a que asistan, este es su festival, es nuestro festival. Tenemos que estar orgullosos de Iguazú en concierto, y por eso, bueno, hoy la idea es que se puedan enterar de las fechas, que es del 18 al 22. Ese día también coincide de que el 18 de junio va a estar llegando el primer vuelo de Jess Mar, que es una low cost que se suma a los vuelos que tiene Iguazú, que hoy ya están en más de 24, vamos al vuelo número 25, así que el 18 de junio a las 10 de la mañana va a estar llegando el vuelo de Jess Mar, así que vamos a coordinar, digo esto en vivo, vamos a coordinar con la presentación del vuelo, más lo que es el acto inaugural de Iguazú en concierto. Así que, bueno, creo que son noticias muy favorables para el sector. Cuando uno habla del turismo siempre está bueno dar buenas noticias, ¿no? Y bueno, y eso creo que es lo que tratamos de hacer y lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, que el turismo sea generador de buenas noticias. Así que, como decía hoy, contento, feliz de estar acá y de ser partícipe una vez más de estos 10 años de Iguazú en concierto que sin lugar a dudas, más allá de lo que significa el movimiento económico, el movimiento turístico, es un orgullo, es un orgullo como misionero de poder estar presentando y, bueno, que seamos la vidriera internacional de todos estos niños que vienen y que van a participar en esta nueva edición. Este año, este, el evento, como todos los años, se inicia con el Iguazú Audición que tiene un formato totalmente online a través del cual los chicos presentan a la plataforma de Iguazú en concierto sus videos, sus producciones y se someten a la votación y a la elección del público de todo el mundo. Una vez más, en esta etapa de las audiciones, ha tenido récord de visitas y de votaciones y esto también da muestra de todo un trabajo que se realiza durante todo el año y que nosotros lo que más destacamos es el esfuerzo y el compromiso y la motivación de los niños y jóvenes que están pendientes de cuando se realiza la apertura de estas audiciones para poder mostrarse y mostrar su arte a todo el mundo. Así que, en ese sentido, también queremos contarles que nuevamente se genera otro momento de datos y de récord en cantidad de visitas y de votaciones y también contar con mucho orgullo que un niño misionero de Puerto Rico también ha sido seleccionado dentro de este contexto de las audiciones, así que también podrá compartir con los demás compañeros y amigos que va a ser de otros países del mundo. Esto no se hace si no es en equipo. El CPI, por supuesto, que es el organismo que trabaja fuertemente y que nació con toda esta propuesta, pero si no fuese por educación y también turismo y algunos otros organismos que participan, nosotros no podríamos hacer el Iguazón Concierto porque, como siempre digo, la unión hace la fuerza y esto es todo un equipo de trabajo con una decisión, porque hacer 10 años del Iguazón Concierto en un momento de crisis es porque son políticas de Estado y siempre nuestras políticas de Estado apuntan a la juventud, al crecimiento personal de cada chiquitito, cada persona, cada misionerito que se inicia tiene estas posibilidades como el Iguazón Concierto. El Iguazón Concierto, como celebra 10 años, va a ser a pura música. Todo va a ser una fiesta, como dijo Ivone, que es el eslogan de este año. No va a ser, va a haber sorpresas importantes en cuanto a todo el desarrollo y se van a ir haciendo un montón de cosas que van a ser sorpresas para toda la gente que vaya ahí. Y tiene que ver con no lo clásico, sino con mucha música, mucha música latinoamericana, mucha música de movida, la verdad que va a estar muy lindo, muy lindo para que vayan todos los misioneros. Yo les quería decir además que los países que van a participar son de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Francia, Trinidad, Tobago, Indonesia, Estados Unidos, que viene un cuarteto y también un solista. Y además hay varios chicos que vienen que son solistas, como el caso de Indonesia, que es muy interesante porque también ganó el audición, y también un solista de Colombia, Perú, y además de todas las orquestas que van a venir. Así que, como siempre, es el mundo acá en el Iguazú en Concierto. Varios países hermanados para poder hacer el Iguazú en Concierto. Bueno, yo creo que 10 años no es poca cosa. 10 años es un tiempo de muchas realizaciones y pasaron muchas cosas en este país. Y nosotros estamos muy, muy felices de poder hacer, en un año electoral, y con la crisis que hay, poder hacer el Iguazú en Concierto. Porque eso también es importante para nuestra provincia, que es una provincia que va adelante siempre y que cuida a los niños y a los adolescentes. Y no nos podíamos perder el Iguazú en Concierto. Nos podíamos perder porque esto nos incentiva para seguir trabajando por el futuro.